Para que pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé Yo no sé, no sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá, para que jugar y probar Algo que está en nuestro poder, yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que esté fiel Yo no sé, no me pidas algo, yo no sé